El día en que alguien pueda por fin acceder a los secretos de este misterio, probablemente aclararemos parte del entramado puzzle del origen de las civilizaciones. No está tan lejos de nosotros. En el Sáhara español un total de hasta 17 enormes grabados al estilo de los más prodigiosos geoglifos. Gigantescos, colosales, quizá los más colosales que conoció la historia. Un misterio sobre el que todavía tan solo todavía no habrán los libros de historia pero que antes o después tendrá un hueco en ellos por derecho propio. Recordemos parte de un reciente episodio. España abandonó el Sáhara tras el llamado Acuerdo de Madrid en el 14 de noviembre de 1975 que firmaron nuestro país, Marruecos y Mauritania. La salida de las tropas españolas inició en 1976. La región quedó dividida entre Marruecos y Mauritania pero a 1 de marzo de ese año las fuerzas saharauis, el conocido Frente Polisario, proclamó la República Árabe Saharaui Democrática. Fue el inicio de un conflicto que perdura hoy. Mauritania llegó a un acuerdo con el Frente. Quizá porque el conflicto está latente desde desde entonces este enigma no ha podido investigarse con todo el detalle que se merece. Durante los años 60 y 70 aviones del ejército español peinaron hasta el aburrimiento aquellas regiones del Sáhara utilizando como base los aeródromos de Villa Cisneros y el Ayun. En varias ocasiones y como parte de las rutinarias emisiones de reconocimiento, los pilotos españoles descargaron infinidad de rollos fotográficos. Muchas de esas imágenes han acabado sepultadas en los archivos del ejército del aire, casi yacen prácticamente olvidadas e ignoradas. Los pilotos de aquellos metustos aviones lo recuerdan pero vagamente, sin embargo, las imágenes que tomaron son elocuentes y memoria viva del secreto que esconde en las arenas del desierto. Lo que hallaron los pilotos fueron al menos hasta 17 grupos de geoglifos, grandes dibujos efectuados en la arena del desierto que se extiende a lo largo de cientos de kilómetros entre el Ayun y la frontera con Axelia. Están dibujados utilizándose para ello piedras oscuras con las que se dio forma esas figuras al parecer hace miles de años. Desde tierra nunca se ha percibido su magnitud. Es lógico, son tan grandes que están hechas para verse desde el aire, lo que constituye una de las más inquietantes características de los grandes geoglifos. Aunque son decenas de formaciones, solo hay dos tipos de dibujos diferentes. Uno de ellos es el que se ha bautizado por su aspecto como el de las moscas. Vistos los dibujos desde arriba, eso parecen. Presentan dos alas redondeadas, una franja negro en medio que las separa y tiene una especie de cabeza negra de forma triangular. Los cálculos efectuados por los pilotos españoles fueron concluyentes en el sentido de que algunas de ellas alcanzaban los 50 metros. Los glifos del otro grupo tienen forma de bumerang. Presentan la parte delantera de forma triangular y de aspecto oscuro debido a la concentración de piedras negras que usaron a modo de lápiz. De la parte delantera parten dos líneas regadas y largas. El conjunto tiene, como decíamos, forma de bumerang. Son sencillamente gigantescas. Estos geoglifos miden en torno a un kilómetro y medio de longitud. Si trasladamos a un mapa todas estas figuras que, como decimos, están dispersas a lo largo de cientos de kilómetros, se descubre que todos los bumerang actúan como auténticas flechas. Si se apura son como señales de dirección efectuadas para que se vean desde las alturas. Todas ellas, sin excepción, apuntan en la misma dirección, hacia el oeste geográfico, es decir, hacia el interior del Atlántico. Por su parte, las moscas apuntan al noroeste-oeste, es decir, miran directamente hacia Fuerteventura, hacia las Islas Canarias. No sabemos cual qué señalaban hacia allí. Recientemente, varios sellados arqueológicos efectuados cerca de donde se encuentran algunos de estos grabados demuestran que otros restos del lugar pueden tener entre 6.000 y 8.000 años de antigüedad. Arqueólogos españoles han encontrado un enclave llamado ESA, el Uguilla-Laguac, un conjunto de pinturas rupestres al aire libre. Bien podrían tener alguna relación con los geoblipos a los que nos referimos. Algunas tienen 4 metros. Representan formas de lo más curioso. Las hay antropomorfas. Parecen volar. Son hombres que flotan en el aire. Otras son similares a cepelines. Más peculares son las que representan animales vistos de manera cenital. También hay insectos. No deja de ser curioso. Pero no tanto como otras decenas de representaciones sobre las rocas que presentan formas vagamente geométricas. Entre ellas destacan las que tienen aspecto de boomerang muy similares a los dibujos efectuados en la arena del desierto. A pesar de ello, seguimos sin saber qué significaba esa forma para ellos. Y también qué querían señalar cuando apuntaban hacia el Atlántico en donde aparentemente no había nada. Pero sobre todo, desconocemos para quienes las efectuaron. Al fin y al cabo, sólo pueden verse desde las alturas. Gracias. 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 Gracias.